y esto dice ojitos negros encantadores quien los tuviera bajo de mi me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti me encuentro lejos y yo pensando solo en la ausencia de esa mujer ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver aquí te mato esta estrellita flor son el recuerdo de mi pasión cuídalas mucho bien de mi vida es el recuerdo de nuestro amor que le baile que le baile dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver es compadre ahora le puedes